La otra que estuvo también en la alfombra azul fue Zoraida Gómez, que pobre, la verdad es que pobre porque al final pues todo el tiempo va a tener que estar cargando con los cuestionamientos de lo que le pasó a la hermana, porque ella tiene su vida, tiene su hijito, su profesión y todo, pero es el hermano y a tal parece que lo adora además, y aparte no puedes decir, no lo puedes justificar porque vimos lo que pasó, pero tampoco lo vas a crucificar, no consideran que también ha faltado, pienso yo, que ella tome una postura, pues lo defiende, si lo defiende de cierto modo, yo no le he oído opinar, yo creo que va del tema, exactamente, va del tema, y que como se habla de algo tan delicado como una, si mi hermana es golpeador, no, no, yo no estoy diciendo que tiene que decir, si considero que a ella le ha hecho falta una postura, es mi parte, ahora si Leazar Gómez no consigue trabajo, también hablábamos del castigo social que representa haber salido de la cárcel después de haber hecho algo tan atroz, tan horrible, como golpear a la novia, morderla, este, sangrante, pues es también la consecuencia y daños colaterales de lo que alguien decide hacer, como algo así, le puede pasar, pues Zoraida Gómez platica ante nuestras cámaras sobre cómo está tratando precisamente de reinsertarse en la sociedad, su hermano. Fue justo hace un año cuando la noticia de que Leazar Gómez había golpeado brutalmente a su entonces pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela, conmocionó al mundo del espectáculo, más aún cuando eso le provocó pasar cinco meses en prisión, y aunque hoy goza de libertad condicional, el trabajo no lo ha favorecido del todo, aunque su hermana Zoraida Gómez así lo defendió. Estoy muy contenta, mi hermano ya está regresando a lo suyo, a lo que más le apasiona, que es la música, y todos, todos, toda la familia apoyándolo muchísimo, todos sus amigos, yo creo que con fe y con ganas y con disposición y con buena voluntad salen bien las cosas, así que muy contenta. ¿Es cierto que no lo quieren contratar justamente por toda esta situación que pasó? Bueno, tú sabes que la gente va a decir muchas cosas, pero al final él está trabajando, él está en lo que tiene que estar, y ya los contratos llegarán en su momento, y ahorita él está trabajando, al final, pues cómo lo van a contratar si él está chambeando con su música. ¿Y continúa tomando terapias Zoraida? Sí, claro, está tomando sus terapias y todo, él está muy bien, la verdad que muy positivo, muy proactivo, y eso es lo que a mí más me llena el corazón de alegría. ¿Y qué te dice tu hermano? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje después de todo lo vivido? Pues mira, yo siempre he dicho que los hechos valen más que mil palabras, y él ahorita está trabajando, y entonces pues bueno, hay que apoyarlo. Hay veces que hay tempestades, nos caemos, pero hay que levantarnos, y de eso se trata la vida, de aprender y de seguir avanzando. Llevamos 30 años de carrera artística, entonces yo creo que eso también lo avala, aunque su canción sea empezar de cero, pues sí, empieza de cero, pero también hay un precedente de todo lo que ha hecho él en su carrera. Zoraida habló durante su paso por la alfombra azul de una revista que reconoció a los hombres del año 2021. Ella dice, está trabajando porque está haciendo música. Por su lado. También lo que voy a decir, está trabajando en su personalidad. Lo dijo. Dice que sigue esas terapias, pero... Ah, bueno, eso no lo oí, perdón. Ay, que mira, te pusiste a hacer la lista del súper. No, estaba platicando con la castañera, y no me deja de hablar a lo que está la nota. No, es que la casta tiene un punto que me parece muy válido, que la familia no tendría por qué estar respondiendo a preguntas que él tiene que contestar. Sí, a mí me parece que él también no ha defendido ninguna de sus posturas, no ha salido en ningún punto a dar la cara sobre un tema que tiene que ver con él, con su hermana, con su hermana. De acuerdo, pero creo que también es una situación familiar muy difícil que creo que tendríamos que estar metidos en ella para saber cómo lo harías. Yo creo que yo apoyaría a mi hermano para bien o para mal. No lo voy a defender, pero tampoco lo voy a crucificar. Y si estoy viendo que está haciendo un esfuerzo grande por salir adelante, lo voy a hacer más una postura, porque esa no es una postura. Yo creo que es una postura de apoyo, Castillo. Bueno, es una postura de apoyo. Yo diría, pues mientras no me muerda a mí. Pero a lo mejor ya en el núcleo familiar, pues todos sí lo sentaron y sí le dieron su tremenda respuesta. Y antes de los medios, a mí me parece que para ella también debe ser muy incómodo que todo el tiempo se le cuestione sobre algo que hizo su hermana. Él no sale a nada. Él no ha salido a hablar absolutamente nada. Él no ha encontrado varias veces y no ha querido asumir una postura. O sea, ese es el punto. En eso estoy de acuerdo. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.